Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bien, bien. Acá estamos con Diego. Vamos a tratar de hacer el... el popular sorteo... Sí, señor. ...del mes de abril. O sea, del mes de mayo. Y bueno, acá están todos los bonos que se van metiendo en la urna desde enero. A la fecha, ¿no es cierto? Así que bueno. El que compró en enero, que se quede tranquilo, que está participando también. Exactamente, exactamente. Como es habitual, bueno, están todos los bonos y bueno, sacaremos uno que va a ser el que va directamente a participar el mes de enero del 2018 por el auto Gol 0km que estamos exhibiendo en las puertas del establecimiento. Sí, señor. La moto como segundo premio y los premios Consuelos, que son varios. Así que bueno, este bono que voy a sacar va a participar directamente. Muy bien. Así que bueno, es bueno nombrar que con el pago de la cuota y con la compra todos los clientes hacen la creadora de un bono y ese bono y de acá sale sorteado. Muy bien. Así que bueno, ya en este momento, sin soplar y sin mirar, estoy sacando uno. A ver cuál sale. Y ya lo tengo. Y acá está. Y acá está. Ríos. Araceli. Sí. Ah, sí, sí, sí. Araceli Río. Araceli Río. Bueno, nos vamos a comunicar con ella y la vamos a llamar para darle la grata noticia. Que ha sido la ganadora. Exacto. Muy bien. Y a la gente que siga participando, ¿no, Daniel? Como siempre. Exactamente. Que sigan participando. Este, que es la única forma de poder tener el bono final. Y bueno, si Dios quiere, tiene la posibilidad de que se gane en el auto nuevo y lo da más premio, ¿no es cierto? Bueno, Daniel. Si querés, recordamos algo más, pero ya lo hemos dicho en estos días, ¿no? Sí, en estos días hemos hablado de las 50 cuotas que tiene la tarjeta del Banco Nación. Todas las tarjetas del Banco Nación hoy tienen 12, 24 y 50 cuotas.